Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Guerrero, donde normalistas y maestros de la CETEC se enfrentaron nuevamente con piedras y palos a policías en el centro de Chilpancingo. Estos hechos ocurrieron cuando elementos antimotines llegaron al lugar para rescatar al gerente y un trabajador de una empresa refresquera, quienes fueron retenidos por los maestros y llevados al plantón que mantienen en el Zócalo de aquella ciudad, como parte evidentemente de las protestas por la liberación de tres estudiantes que fueron detenidos cuando saqueaban, saqueaban, si robaban un vehículo de refrescos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.